Pocas personas saben que el oso Paddington, uno de los tradicionales iconos del Reino Únido, tiene orígenes peruanos. Un origen otorgado por su creador Michael Bond en el primer libro de una saga de la que ya han sido publicados 25 libros y una película. En ese primer libro un oso peruano apasionado por el mundo británico viaja a Londres en busca de aventuras, algo que ha hecho al contrario la hija del autor, Karen Jankel, que ha cruzado el océano para visitar Lima y recorrer las comunidades andinas promocionando al célebre personaje infantil. En la capital peruana Jankel además realizó una serie de lecturas e inauguró una segunda estatua del oso viajero, momento en el que pudo sentir la cercanía y el calor del público peruano. Lo que me gustaría poder compartir con mi padre es lo acogedora que es la gente aquí, creo que se sentiría muy feliz de saber que Paddington llega a un país tan lindo. Una historia que nació en 1951, cuando Michael Bond compró un oso de peluche que regaló a su esposa, al cual llamaron Paddington en homenaje a la célebre estación de trenes en Londres. Diez días después ya había escrito el libro Un oso llamado Paddington.